Bueno, Eloy, una banda de aquí de la zona que se está preparando, por supuesto, y hace tiempo se viene ya armando. Sí, hace ya cuatro años que estamos en esto, el 11 del 11 se cumplen cuatro, ¿no, Rodrigo? 11 del 11 del 2012, en realidad, para ser exactos. ¿Qué es Eloy? ¿Qué música abarcan? ¿Qué repertorio? Mirá, nosotros tenemos lo que se llama, nosotros nombramos rock canción, y bueno, también tocamos algunos covers, pero versionados. ¿Y la banda tiene una formación? A ver, ¿cuántos integrantes, quiénes son, qué roles cumplen? Y es una formación clásica, digamos, que tenemos batería, bajo, guitarra y voz. Y bueno, tenemos a Daniel Alcar, que es el cantante, y toca la guitarra acústica. En el buen manzano en la batería, tenemos al señor Diego de Miguel en el bajo, y Rodrigo Camblón en la guitarra. Ese poquito ya dieron un paso más en lo que es la banda, como para abrirse hacia su público, que es hacer un videoclip. Por suerte, después de mucho trabajo, pudimos llegar a concretar lo que es nuestro primer video, que se hizo de la canción Los Versos que nos he escrito para vos, y la verdad que quedó un producto muy bueno. Si quieren, está subido a la red, está saliendo por, ¿dónde era? En Vibra, ya está saliendo también. En Vibra está saliendo, y próximamente en Quiero Música. Pero bueno, un videoclip para una banda, no se hace un día para el otro, lleva tiempo de preparación, seguramente de postproducción también habrá llevado bastante. Y sí, llevó más tres días de grabación, y después casi un mes y medio de postproducción, fue complejo, pero bueno, salió bien. ¿Y dónde se lo puede ver? ¿Dónde se puede escuchar Eloy? Bueno, Eloy, tenemos nuestra página, que es eloyrockandroll.com.ar Y después tenemos, bueno, en YouTube, también estamos, ponemos Eloy y sale todo. Eloy, todo junto, ¿no? Como si fuera un hombre de pila. Y bueno, en la radio, acá en la radio también estamos saliendo en la mega. Estamos saliendo, bueno, tú hicimos un acústico en Vorterix, que a veces lo pasan, está en la página colgado de Vorterix, lo pueden ver. Bueno, ahí pongan Google, y sale Eloy. Y recién vienen de una gira muy importante, que fue la gira del verano por toda la Costa Atlántica. Sí, estuvimos este verano en la Costa Atlántica. Tocamos, bueno, lo más destacado fue, hicimos dos acústicos, uno en la mega de Mar del Plata y otro en la mega de Gesell. Después estuvimos con Alejandro Ponlecica en la radio Badía, en Pinamar, en Estudio Playa. Muy bueno, estuvo ahí, la gente se ocupó bastante. Y tocamos en el escenario principal de Gesell, ante más de 5.000 personas. Y después fuimos invitados también a tocar en la fiesta de los pescadores en Mar del Plata. Había más de 2.500 personas en esa carpa enorme que tienen. Hace muchos años ya que se viene haciendo ese festival, creo que era así, más de 30 años que se viene haciendo. Es un festival importante en Mar del Plata, y la verdad que fue un momento muy bueno, y agradecidos de que nos hayan invitado. ¿Cómo fue la experiencia, Rodrigo? ¿Cómo se vio una banda aquí del oeste llegar a la Costa Atlántica, ir a las radios también, a hacer acústicos en las radios? ¿De allí cómo se la recibe a la banda? ¿Cómo es la experiencia? Y la verdad que nos han recibido muy bien, por suerte en todas las radios donde estuvimos, en los recitales que pudimos hacer. La gente, más allá de que no nos haya escuchado, la primera impresión casi siempre es buena. Y nos han recibido muy bien. ¿Proyectos? ¿Cómo sigue la banda? ¿Qué tiene para este año? Bueno, este año tenemos proyectado empezar a armar el segundo disco, el segundo videoclip, y bueno, tenemos fechas a partir de la mitad de febrero, por todo lo que es el Gran Buenos Aires y Capital. Todavía no están cerradas las fechas, pero bueno, en cualquier momento van a salir en la página, aparece todo. Lo hicimos en el Facebook también, Eloy Rock, nos pueden seguir ahí también. Por eso es que hoy voy a darte la mejor canción que escuchaste, la escribo por vos, solo por vos, solo por vos, solo por vos. ¡Gracias!